Un amigo para toda la vida y si no se lo podemos preguntar a Marcela Navarro que está allí con distintos grupos de amigos, algunos que se conocen de hace años, Marcela. Sí, un montón. Acá estamos en Vía Benito que le decía que hay un café reconocido de Mendoza y nos vinimos a este grupo. Porque hace como dos horas que están charlando y parece que les quedara cosa para contarse y se conocen de hace, de hace, cuando éramos jóvenes, cuando teníamos pelo y éramos morochos. Veintiuno, veintiuno, claro, o sea, hemos cumplido cincuenta, entramos con veintiuno años, otros con veinte. Yo soy el mayor. A ver, presentámenos al palito, mirá, nos vamos a presentar todos. Aca está Miguel, Rubén, 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 Socorro, Roberto. Bueno, y Alberto, ¿se conocieron entonces en el servicio militar? Sí, sí, y con otros que ya no están, incluso hemos jugado al fútbol, todo eso. Y bueno, y es una alegría muy grande porque imagínate, son tantos años, tantos años de estar juntos y pasarla bien. Nos juntamos, como dijo acá Miguel, a veces hasta tres veces por mes, ¿entendés? Y te pones a hablar con otras clases y se han juntado, ¿viste? ¿Qué hizo o qué se hace para reforzar el tema de la amistad que ha perdido tantos años? Y tiene que haber una, no te digo un líder, pero tenemos que haber gente para juntarse, comprometerse, que es muy importante, y bueno, y después todos nos vamos llamando, vamos formando, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos? Como Cere tiene, los vamos a Las Vegas, tiene casas en Las Vegas, nos vamos, nos quedamos dos días, y la pasamos bomba, más joyas, solo hombres, nada más. Marcela, no, lo que yo quiero decir que esta amistad que hace tanto tiempo, más de 50 años, es una amistad que se cultiva permanentemente, porque nosotros decimos todos que somos hermanos elegidos de la vida, y eso es lo más importante, porque si parte de nuestra historia, en alguna oportunidad, nos juntó la vida, tiene que haber sido por algo. Y nos ayudamos, colaboramos, hay amigos que son plomeros, otros tienen arreglos de televisores, y nos ayudamos unos con otros, sin necesidad de pecular. Es el estar, digamos, el estar, el de compartir, porque si no cuando se corta, a veces se corta para... Compartimos la familia, los hijos, los nietos, ya, nuestras casas. Claro, compartimos los amigos, la casa, los nietos. Qué lindo. Es una amistad, claro, de muchos años la que nos estaba mostrando. 50 años, 50 años, impresionante. Marcela, me parece, me voy a quedar con este concepto, ¿no? Para que una amistad perdure tantos años en el tiempo, las personas que integran la relación tienen que tener ganas de sostenerla. Por supuesto, tiene que ser correspondido.